Bueno, Pau, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se van sumando a este espacio de aprendizaje. Junto con Sandra estamos muy complacidas de estar hoy aquí en nombre del equipo Pandora y de la Universidad Icesi, intentando acompañar, sumar y compartir algunos aprendizajes que a partir de nuestro recorrido acompañando seres humanos, personas y organizaciones, pues hemos ido recogiendo y que hemos querido compartir desde el equipo Pandora. Bueno, yo también les doy un saludo. Qué lindo veo muchas personas allí, conocidas, clientes, amigos, colegas. Gracias por dedicarse a este espacio para seguramente recordar elementos que tienen en su baque y en su kit, pero que digamos esta oxigenada de volverlos a traer y sobre todo ahorita con tanta oferta de webinars y de procesos, siempre los que estamos aquí en el front para poder acompañar, siempre nos hacemos la pregunta qué es lo nuevo que les queremos contar, ¿sí? Porque claramente están pasando muchas cosas en estos momentos y, por supuesto, muchas cosas asociadas al liderazgo. Pero con Juli lo que pensamos es, ¿por qué también no darles cosas prácticas? O sea, lo que queremos es que se lleven ustedes herramientas prácticas y ejemplos, ejemplos de nuestra propia vivencia como coaches, como profesoras, como consultoras, con lo que nos estamos encontrando en estos momentos, en los estos cinco meses para acá, en los contextos organizacionales, en los equipos que acompañamos. Entonces, lo que queremos es contarles como las distinciones o las herramientas, digamos, conceptuales que el liderazgo nos entrega y que las investigaciones nos entrega, pero también queremos contarles ejemplos, ejemplos de cómo se vive esto en contextos organizacionales y ahí creemos que hay una generación de valor. Bienvenidos todos. Sí, bienvenidísimos. Pues, bueno, estamos Sandra y yo acompañando este espacio y, bueno, nuestro perfil no vale la pena como compartirlo. Ya nos han presentado hace un ratico cuando hablaron de mercadeo, algunos ya nos conocen. Y estamos aquí como parte de un ciclo de conversaciones de aprendizaje que desde el equipo Pandora hemos querido construir. Empezamos a hacer un primer conversatorio conjunto donde estuvimos todo el equipo en pleno y desde ahí se han venido desprendiendo algunos espacios donde parte del equipo en dúos, pues, hemos estado acompañándolos y compartiéndoles. Pues, hoy estamos junto con Sandra y contarles también que, pues, es una iniciativa que obedece a una oferta de valor que estamos nosotros desde el equipo Pandora queriendo ofrecer a nuestros alumnos, a nuestros egresados y a todas las personas que de alguna manera se interesan en este cambio, en este cambio personal y en esta expansión consciente, que como nuestro logo y nuestro eslogan lo dice Conciencia y Aprendizaje, desde este equipo que hemos fundado hace ya más de 10 años, hemos querido entregar al mercado y a las organizaciones de la región, incluso de fuera de Cali y fuera de Colombia. Entonces, contarles un poco que estamos con esta oferta de cursos online. Más adelante les entregaremos el contacto de Mercadeo para quienes quieran acercarse a alguno de ellos, pues, bienvenidísimos a acompañarlos en estos espacios de aprendizaje. Bueno, pues, con Sandra hemos propuesto una ruta, una ruta de aprendizaje que queremos seguir hoy dentro de lo que les queremos entregar en herramientas muy prácticas, pero también desde la experiencia real y del sector real de cómo los seres humanos, los equipos y las organizaciones están viviendo este momento. Queremos empezar con un poco de contexto y están en ese contexto los desafíos que trae el momento actual con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que como seres humanos, como generación y como planeta entero estamos viviendo ante el desafío inesperado de la pandemia. Luego ir un poco a contarles algunos conceptos asociados al liderazgo hoy y el liderazgo hoy es un liderazgo trascendente. Vamos a entrar un poquito allí en qué es liderazgo trascendente, cómo podemos liderar trascendentemente. Irnos luego a un poco de cómo ustedes, a través de la gestión de otros y desde ese liderazgo trascendente, pueden gestionar equipos desde la confianza y el propósito aún desde la virtualidad. Un poco cómo desde la virtualidad podemos seguir y más importante que nunca, el fortalecer el propósito y la confianza del equipo. Y luego quisiéramos entregarles algunos tips, algunas herramientas sencillas y prácticas de cómo desde tu cuidado personal, y por eso esta es como la última capita de la cebolla, de este gráfico, cómo desde tu cuidado personal, desde tu autogestión, desde la gestión de ti mismo, puedes expandir al manejo de equipos con confianza y propósito, tu liderazgo trascendente, y acomodarte y hacer un poco parte del cambio y poder seguir fluyendo aún con los desafíos actuales que el momento nos plantea y que exige de nosotros. En eso nos vamos a mover durante este ratico, pero lo que queremos también es tener un espacio de interacción donde entre todos podamos construir y donde podamos escucharlos a través del chat, experiencias, cosas que a ustedes les hayan pasado, tenemos algunas preguntas reflexivas para ustedes, y queremos que esto sea un conversatorio, donde no sea solamente nosotros, sino que desde la herramienta del chat, pues podamos escucharlos en algunos momentos. Entonces en esto nos vamos a mover durante este tiempo. Y para esto, pues, contarles como contexto inicial, cómo meses atrás, empezando el mes de marzo, ocurre un repentino cambio, donde en primer lugar, se rompen absolutamente todas las estructuras que creíamos sólidas, donde todo lo que en ese momento era incierto, de un día para otro se torna incierto, donde una de las cosas que dábamos por seguras y que era algo que estaba siempre garantizado, que era nuestra interacción social, el acercamiento, el compartir también se ve interrumpido. Estructuras, incertidumbre y aislamiento social. Claramente causan nosotros un rompimiento, un antes y un después, donde seguramente vivimos todos a nuestra manera y en nuestro contexto y desde nuestro rol, miles de movimientos que seguramente aún estamos terminando de digerir y aún estamos terminando de adaptarnos, de adecuarnos, aún sabiendo que todavía seguimos en la incertidumbre y que lo que viene sigue siendo incierto y las estructuras siguen siendo un poco movedizas. Hay un tema que está pues rondando y que está muy ahorita en lecturas, en artículos y que incluso junto con Sandra hicimos un webinar al inicio de la cuarentena sobre la nueva realidad, sobre ese new normal. y pensábamos que era un clásico siempre que se producía algún cataclismo, alguna catombe, algún evento extraordinario. La víctima, y en este caso somos nosotros la humanidad entera, de ese cataclismo extraordinario intentaba volver a la normalidad, intentaba que esa normalidad volviera a surgir, lo que no está pasando en este momento. Ya no vamos a volver a una realidad igual. Ya con suerte y con recursos personales y seguramente con ayuda de los científicos y de todos los recursos puestos al servicio de que esta pandemia pase, vamos a regresar, pero no va a ser la misma normalidad. Es decir, ya no vamos a volver a lo que antes éramos. Esa nueva realidad hoy es una contradicción porque en los términos históricos una normalidad se construye a través del tiempo, a través de los años, a través de la experiencia y poco a poco. Ahora estamos desafiados a probar y descartar, a probar si funciona o no y adaptarnos a formas, a nuevas maneras y a cosas que de alguna manera incluso pensamos impensables. Entonces, ¿es realmente una nueva realidad? Posiblemente no es una nueva realidad. Va a ser una realidad y está siendo absolutamente diferente. Y vamos a ir viendo una serie de factores a lo largo de este espacio donde les queremos contar por qué. Cuando Juli les trae todas estas dimensiones, paralelamente se me empiezan a venir a mí como a la mente y a la memoria, como todas las voces, todas las voces que hemos estado escuchando en estos cinco meses de acompañamiento a tantas personas. Y quisimos traer con esto que nos encontramos para, digamos, tocar un poquito el humor dentro de la complejidad. Porque finalmente esto es como una clara evidencia de lo que estamos viviendo en términos de un cambio obligado. Y cuando ustedes ven este jefe pre-COVID y este jefe post, es una evidencia claramente de lo que estos líderes y ustedes mismos que están aquí con todo este grupo de personas han encontrado como recursos para poder operar. Es decir, en medio del no saber, la recursividad ha sido un arma absolutamente efectiva y poderosa para poder transitar. La recursividad sumada a... Debemos seguir siendo efectivos como aparece en este segundo punto. O sea, vendan más como sea. Es como el mensaje que también hemos escuchado. O los desafíos para poder avanzar en la plataforma Zoom y poder coordinar de manera efectiva acciones con otros en medio de las caídas de señales y de los desafíos tecnológicos. Todos nos hemos estado viendo influenciados haciendo cosas absolutamente nuevas, desafiantes y diferentes. La voz común que estamos escuchando en estos líderes o en estos jefes en medio de COVID es... Pensé que tenía un kit de recursos y de competencias y me doy cuenta que me faltan muchos más. Es una voz muy frecuente. Es decir, háganle cuenta que fue un assessment flash, como cuando tienes que presentar un assessment en vivo y te das cuenta que hay una oportunidad de desafíos para tu crecimiento. Este fue un assessment absolutamente retador y está permitiéndole a los líderes tener conciencia de muchas brechas, de muchos gaps. Algunos más resistentes que otros, algunos negando la claridad de que la brecha existe, pero en medio las personas, sus padres y sus jefes con un pocotón de evidencias que dan cuenta de que esas brechas están. Entonces, esta invitación a tener la mirada de cambio de liderazgo es clave para poder entender la propuesta que queremos hacer. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esto lo habíamos compartido, pero lo queremos traer porque esta frase de los líderes son distribuidores de esperanza es absolutamente necesaria y les podemos asegurar que esto es lo que permite parar al equipo en un momento donde las energías parece que no fueran suficientes. Y adicional a la esperanza hablaríamos de optimismo, ¿no? Entonces, parte de las preguntas que aparecen en los líderes es ¿cómo puedo ser optimista si ni siquiera yo me la creo? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo mostrarme mostrarle al líder o mostrarle al equipo perdón que va a aparecer un mejor mañana cuando yo estoy sintiendo y viendo un panorama bastante exigente? Y la respuesta básicamente está en cada uno de sus propios desafíos pero el mensaje es sí deben seguir siendo distribuidores de esperanza y sí deben ser siguiendo distribuidores de esperanza y de optimismo es porque cuando tú eliges nombrarte líder es porque dentro de ti hay una fuerza que quiere ir en contra de de aquello que es una zona cómoda o sea, quien elige ser líder está eligiendo una zona incómoda y está eligiendo una zona incómoda para evitarla para permanecer y para desafiarse y tiene que encontrar un disfrute en evitar esa zona incómoda porque sostenerse en crisis liderando pues termina siendo bastante exigente y desafiante entonces este tema de ser distribuidores de esperanza lo vamos a ampliar un poquito más Juli si quieres sigue por favor sí y para ampliar un poquito lo que dices me conecta con que además de que soy líder además de que soy miembro de equipo estoy siendo también líder de mi familia estoy siendo líder de los procesos familiares que ha cargado todo este tema y ese ser líder y de alguna manera compartir esperanza no solamente es para el equipo ni a nivel organizacional ni en mi equipo de trabajo sino como también soy agente y creador de esperanza en mi propia vida y en mi contexto familiar que ahora más que nunca pues estamos tan cerca y estamos confinados y estamos 24 horas el desafío es gigante porque antes de ser líder de equipo pues también estoy siendo líder de mi propia vida y líder de mi familia entonces me mueve mucho el tema de cómo ser distribuidor de esperanza y es un desafío diario más adelante les contaremos cómo hay algunas cosas que podemos hacer sencillas que nos permitan mantener ese nivel de esperanza propio para poder compartirlo con otros con quienes nos rodean ahí puede ser trajimos aquí unas evidencias evidencias que también hemos escuchado o sea les podemos contar que hemos acompañado líderes con un momento absolutamente vulnerable en donde hay una vulnerabilidad y un desafío no solamente a nivel organizacional a nivel del resultado y la productividad de su organización sino también se empiezan a mover estructuras estábamos hablando con Cata una de las coaches del equipo que es terapeuta y me decía Sandra ahorita están pasando las cosas más increíbles a nivel familiar o sea como que esos quiebres le llamamos quiebres en coaching como a un espacio donde se rompe el libro fluir que estaban latentes que estaban guardados se están disparando todos ¿no? por eso está no sé si ustedes han escuchado una metáfora que dice pues la marea bajó y resulta que no teníamos ni vestido de baño entonces las cosas que estaban latentes y que estaban digamos allí sin ver pues se están viendo ¿sí? pero entonces cuando hablamos de distribuidores de esperanza también les trajimos estas evidencias suenan así muy macros muy grandes de grandes empresas pero también tenemos casos y con Juli estamos acompañando obviamente por confidencialidad no decimos nombres de empresas que han elegido crecer que han tomado la decisión de crecer no ha sido una decisión fácil han tenido que recurrir a absolutamente nuevas estrategias de innovación de posible creatividad de lanzarse de explorar pero si hay posibilidades de crecer en medio de una crisis lo que pasa es que tu desafío tiene que ver con que aquí hay detrás y lo que hemos encontrado en estos líderes que han elegido crecer es que debajo hay una competencia que nosotros le llamamos autoeficacia y la autoeficacia es la creencia de que tú puedes hacerlo entonces el punto como común denominador es esa creencia de que puedes y de que como puedes pues estás buscando las vías no tienes claro el cómo pero hay una certeza de que hay algo diferente que puede salir de ti efectivo y productivo en medio de la complejidad entonces estas son como unas evidencias pero créanos que no todas son historias tristes creo que todos podrían también identificar algunas experiencias de personas que han logrado avanzar en medio de la complejidad Sí de acuerdo y son estas experiencias históricas y que seguramente después de todo este tiempo en 30 en 40 años estaremos contando evidencias históricas de florecimiento aún después de todo este tiempo y bueno con todo este tema y con toda esta era porque ya es llamada la era COVID nos estamos enfrentando algunas paradojas y esas paradojas tienen que ver con la primera pasar de ir rápido de ir contra el tiempo de acelerar de ir contra el trancón de levantarnos de tener muchas tareas para un día a ir despacio esa es una de las primeras paradojas de esta era cómo la velocidad cambió y cómo estamos invitados no a ir rápido sino por el contrario a ir más despacio esa es la primera la segunda esa digamos esa posibilidad del contacto humano del mano a mano del sentirnos del abrazo frente a esta nueva posibilidad además obligatoria de la cercanía alta con la tecnología ya no estamos en contacto afuera estamos solamente con nuestra familia al interior de nuestra casa que se ha convertido en nuestro resguardo y el contacto más alto es con la tecnología esa es la segunda paradoja la tercera cómo pasar de la empatía a encontrar digamos ese amor verdadero como antes era necesario simplemente ser empático pero ahora con estos nuevos desafíos incluso con todos estos quiebres familiares en los equipos de trabajo necesitamos un amor digamos y una expresión de amor más profundo que una simple empatía y la tercera y la cuarta perdón cómo antes lo que estábamos llamados y la invitación permanente era cómo aumento el control es decir cómo hago para aumentar y poder controlar todo para que mi capacidad de controlar recursos personas parte financiera ventas productos era lo que más necesitaba ahora la invitación es abrazar la flexibilidad como cada día me llama un nuevo desafío y un nuevo cambio y la invitación es abrazar la flexibilidad y queremos aquí abrir un espacio en el chat y preguntarles a ustedes cuál ha sido su principal paradoja cuál ha sido esa a la que usted más ha estado retado de estas cuatro y recordemos la primera de ir muy rápido a ir despacio la segunda del contacto humano al alto contacto con la tecnología la tercera el empatizar porque era lo necesario a demostrar un amor más cercano y la cuarta el aumentar el control versus abrazar la flexibilidad y aquí voy a dejar de compartir porque quisiera escuchar quisiéramos que ustedes en el chat nos empezaran a contar cuál ha sido su principal desafío en este tiempo cuáles son esas contradicciones las contradicciones con las cuales se han visto ahí expuestos a transitar escríbanos por favor bueno ahí están diciendo aprender a convivir con mis seres queridos versus ser independientes ¿no? o sea esa paradoja de cómo busco mi espacio hoy hablaba con un líder en Argentina y me decía hemos logrado en un espacio pequeño lograr poner límites digamos espaciales dentro del apartamento para que podamos convivir o relacionarnos esa es una paradoja del cambio de cara a cara a la tecnología claro César el desafío allí y ahorita lo vamos a ver es cómo sostener la cercanía a pesar de la virtualidad o en medio no a pesar en medio de la virtualidad cómo seguir siendo cercano Mafe dice creo que la primera hora es ir despacio el mundo cambió y el ritmo y las prioridades claro pero miren lo paradójico es ver espacio porque tienes que respirar porque tienes que cantar emociones porque tienes que vivir el presente pero dar respuestas rápidas porque es que no hay tiempo y necesitamos lograr resultados ¿no? estas son las paradojas y cuando ustedes se preguntan por qué es tan desafiante la incertidumbre es justamente porque la incertidumbre nos pone en un lugar de paradojas y este webinar estaba hablando estaba orientado también hacia cómo acompañar la transformación cuando hablamos de transformación muchas veces hay un lugar de inicio pero no tenemos tan claro el lugar futuro o sea sabemos que hay que tejer cambios pero esos cambios futuros no están tan claros no es yo voy a pasar de A a B el B está lleno de matices que todavía desconozco entonces ahí están siendo los desafíos Carolina dice ir más despacio Johnny dice ay qué lindo encontrar todas estas personas aquí el Juli súper cercanos abrazar la flexibilidad María Elvira dice controlar menos y fluir más exacto y sin embargo pareciera que en ocasiones en el liderazgo esta necesidad de control cuando me estoy dando cuenta que las personas están ahí al interior del hogar y demás pues también se dispara Luisa dice empatizar y ser flexibles cuál es el punto justo para que entiendo tu punto de vista y entiendo la situación personal y familiar pero también debes generar resultados pasar de la empatía al amor verdadero lejos wow sí sí el amor verdadero pero bueno ahorita no me voy a adelantar porque vamos a contarles varias cosas Samuel Triviño dice ir más despacio abrazar la flexibilidad buenísimo Laura el contacto y el relacionamiento social al no tener dicho contacto y ser más tecnológicos y este ser no he encontrado muchas ideas de los líderes a hacer presencia quiero hacerle presencia a mi equipo entonces me invento una pizza party y les llamo y les pido a domicilio una pizza y se quedan sorprendidos de que llegó la pizza a nombre del jefe pero entonces hay una manera de hacer cercanía hay muchas maneras ir más despacio compartir más tiempo con mi hija se pierde la dicha de la cercanía Pamela dice valorar los pequeños encuentros de las personas no sé quién es AP pero dice precisamente antes de este webinar estaba hablando con el líder regional sobre lo que aquí se denomina abrazar la flexibilidad pero ese abrazar la flexibilidad en el trabajo es tan relativo y es tan particular en cada una de las compañías que para unas compañías se describen plenamente flexibles y cuando vamos a entrar nos damos cuenta que no que no bueno ay qué bueno todos un poco de ideas Juli ayúdanos tú también a ver buenísimo sí ahí estoy viendo entonces que Manuel dice el bienestar de las personas por encima de cualquier cosa y ese tiene que ver con el desafío de estar más con ese amor verdadero y ese amor profundo más allá de la empatía un gran desafío por mis hijos en el tema de la virtualidad y de cómo acompañarlos aún cuando no puedo estar ahí estando en casa dice Margarita para abrazar la flexibilidad de incrementar mi contacto con la tecnología en el trabajo qué bonito qué bonito además que a través de esto nos vemos en cada comentario pareciera que nos estamos viendo a nosotros mismos en todo este desafío y en estas paradojas no sé si leíste lo de María sé que me llama la atención ser flexible es ir más despacio mi mundo entero se rompió preferiría el contacto personal cara a cara esto es bien particular porque miren que también acompañamos dos tipos de líderes y hablamos de un descriptor que se llama el MBTI y el MBTI te describe con características de personalidad y uno de los tipos o las características es eres introvertido o extrovertido y estamos encontrando que está resultando tremendamente beneficioso para los introvertidos socializar es como hoy me decía un líder yo soy de TI yo o sea la parte social me hace invertir demasiado energía no me apasiona tenerlo necesito tenerlo porque quiero crecer como líder pero es tremendamente cómodo poder socializar a través de la virtualidad mientras que los que son como creo que es María C pues un abrazo el contacto la conversación y la presencia pues pueden generar eso depende de quienes estamos siendo de cuál es mi tipo de personalidad y mi tendencia más marcada Harold dice el darme cuenta en medio de esta situación de lo valioso que puede ser los detalles pequeños de la vida y lo poco que valoramos y ha sido una de las grandes invitaciones de estas épocas y de estos meses particularmente me pasa he estado en una conexión gigante por ejemplo con mis mascotas que creía que les entregaba mucho porque tengo cinco y cinco perros y muchos gatos y para mí era entregarles mucho pero el verlos jugar por ejemplo el tomarme el tiempo de peinarlos yo misma que ya estaba relegado a otros espacios para mí por ejemplo Harold esas pequeñas cosas de las que habla ha sido conectarme con mis mascotas creía que estaba conectada porque las tenía pero ha sido un regalo gigante ver el poder ver que aún más conexión puedo tener con momentos instantes tan chiquitos y que en el medio del día a día pues estaban pasados a un segundo plano gracias a todos por compartir vamos a avanzar porque queremos contarles muchas cosas y muchas evidencias ¿quieres que yo comparta Juli? sí te voy a pedir ahí por favor que compartas pantalla y queremos contarles algo adicional que hace parte como de este contexto de la nueva realidad y es que vemos que existen cinco implicaciones humanas importantes que se están esperando de las personas y esto hace parte de un estudio de una firma de consultoría que se llama Asenture y es una firma de consultoría estadounidense que ha hecho un estudio bellísimo alrededor de quiénes somos en este momento en la era COVID y cómo vamos a ser en la era post-COVID y ellos dicen hay unas implicancias profundas en las experiencias humanas pero que todas las organizaciones van a tener que tener en cuenta y una la primera de ellas y no es gratis que sea la primera es el costo de la confianza en esta era COVID y post-COVID la erosión de la confianza es absolutamente necesaria necesitamos generar acciones conscientes como líderes y como seres humanos para que esa confianza sea el foco para que esa confianza aún en los canales virtuales aflore para que ese optimismo justificado que de alguna manera tantos necesitamos esté soportado en la confianza y vamos a hablar más adelante cómo desde el liderazgo trascendente el líder necesita ser constructor de confianza la segunda de esas implicancias es que definitivamente este va a ser el siglo de la virtualidad el cambio impuesto durante esta pandemia virtualizó absolutamente todo no solamente el trabajo sino también la socialización e incluso todo nuestro consumo todo lo estamos haciendo de forma virtual cualquier cosa que podamos hacer la virtual la haremos de aquí en adelante los ganadores serán aquellos que exploren todas las posibilidades creativas para adaptarse a esta era de virtualidad organizaciones que seguramente presencialmente eran muy existosas en términos de ventas lo vivo en una empresa familiar desde lo muy personal estamos llamados a la virtualidad todo lo que el ser humano en este momento pueda ser virtual lo va a seguir haciendo de esta manera entonces como las organizaciones están llamadas y las personas a crear posibilidades de alguna manera distintas para adaptarse a esta nueva situación la tercera de estas implicancias y es que todo negocio en este momento está orientado a la salud en este momento la preocupación por nuestra salud es absoluta en todas las organizaciones en todos los contextos a partir de la crisis está siendo prioridad al contrario la salud se convertirá en un aspecto dominante en todo lo que hagamos y está surgiendo y seguramente seguirá fortaleciéndose toda una economía alrededor de la salud con oportunidades para que todas las organizaciones se inserten y donde prevalezca el cuidado de la salud y de los seres humanos ese es el segundo y donde seguramente el tercero perdón y donde seguramente va a haber un ecosistema relativo donde será la salud lo primordial incluso más que antes cuando creíamos que cuidábamos de nuestra salud y aquí un poco seguramente todos estamos al interior de nuestras casas haciendo todos estos live de gimnasia de ejercicio como nos hemos inventado maneras de ejercitarnos aún en pocos metros de espacio como estamos llamados a una alimentación distinta para mantener nuestro sistema inmune diferente es decir estamos cuidando a todo nivel el recurso de la salud cuando de alguna manera antes lo teníamos casi que asegurado la cuarta de estas implicancias es cómo nuestros hogares más allá de un lugar de descanso se ha convertido en un lugar de resguardo absoluto el único lugar donde nos sentimos verdaderamente seguros ese deseo de estar resguardados en medio de esta pandemia y de esa inseguridad junto con las oportunidades para que con estrategias creativas podamos hacer nuestro hogar lo más ameno lo más bonito lo más cómodo posible porque se convirtió en el epicentro de nuestra familia y en el epicentro de nuestras vidas no un lugar de paso como era antes donde llegábamos a las 9 de la noche y salíamos a las 5 o 6 de la mañana nuevamente para regresar en el pico de la crisis muchas de las personas dice este estudio especialmente los trabajadores pasan la mayoría del tiempo en sus casas la mayor parte del porcentaje del día y este patrón perdurará perdurará en el tiempo y todavía no es seguro que una vez terminada la crisis y la significatividad de lo que es el hogar como resguardo vaya a cambiar y más con el tema de la virtualidad y el quinto de estas implicancias es la reinvención de la autoridad tras todas las limitaciones que estamos teniendo de desplazamiento de viajes de autoaislamiento ese confinamiento oficial y obligatorio que ha sido decretado por los gobiernos pues lo más probable es que esa reinvención de la autoridad se tenga que seguir construyendo para hacer respuesta a todo lo que demanda el mundo exterior esto probablemente varíe según la región geográfica pero el papel de la autoridad en las empresas va a empezar a tener que ser revaluado hacia una autoridad más circular a que una simple autoridad más unilateral como hasta el momento digamos que era la tendencia seguir entonces aquí con que nos topamos y creo que somos unas abanderadas porque nuestros webinars han sido varios alrededor de este tema pero seguimos siendo abanderadas ahora yo creería que con más fuerza porque tenemos la evidencia de haber acompañado de estar acompañando líderes durante cinco meses en medio de pandemia y en donde encontramos las razones por las cuales esto tiene sentido entonces entramos al concepto de liderazgo trascendente para los que no están muy asociados o relacionados con teorías de liderazgo digamos hay muchas teorías de liderazgo todas son muy valederas pero hay unas teorías contemporáneas que están asociadas y esto es una de las teorías contemporáneas de liderazgo trascendente que están asociadas a que el líder le pagan por distribuir esperanza y por crear confianza y esto cambia la metodología porque claro si estamos buscando lograr la misión la misión no es negociable o sea tú estás en una organización para lograr los resultados y eso es importante aquí el valor diferenciador es cómo logras o qué haces para trabajar por esos resultados en las metáforas que siempre traemos en nuestras clases es cómo logras calentar la casa sin quemar los muebles o sea cómo puedes como líder lograr esos resultados que necesitas lograr cuidando también las personas al lograr esos resultados entonces este liderazgo trascendente está asociado a que es efectivo porque cuando decimos que las personas logran esa inmortalidad simbólica escuchaba y veía matices de algunos líderes en donde están centrados en dejar huella y no cicatrices no sé si han escuchado esa palabra o sea cómo un líder deja huella en lugar de cicatrices porque finalmente todos los que están aquí estoy segura hemos de una u otra manera vivido las consecuencias de un líder que ha dejado huella y no cicatrices entonces la inmortalidad simbólica es eso es cuando tú tienes la posibilidad de reconocer un líder y lo empezamos a escuchar no sé si les hemos contado pero todo el equipo cinco coaches del equipo Pandora estamos acompañando más de 100 líderes de una institución de altísima complejidad que tienen el frente directo de la pandemia son médicos personal asistencial administrativo que están viviendo los estragos de la pandemia de frente o sea de frente porque están ahí en una institución donde están dando respuesta para poder sostener la salud de todos nuestros nuestros caleños y parte de lo que hemos escuchado es quién es el líder que me está acompañando en este momento y cuál es el líder que estoy necesitando porque hablamos de organizaciones o qué impacto tiene el líder trascendente en las organizaciones y es que busca el resultado pero también equilibra los seres humanos que logran ese resultado o acompaña a los seres humanos que logran ese resultado y los acompaña de diversas maneras vamos a ver algunas también y estamos seguros que cuando hay un líder que quiere conectarse con la trascendencia es decir con dejar huella es decir con sembrar con desarrollar talento con generar crecimiento en una sesión de la mañana me decía un líder me decía me siento tranquilo porque recientemente puedo documentar la efectividad de mi rol porque cuatro personas han crecido hacia nuevos cargos y nuevas maneras hay unos que están expatriados hay otros que salen entonces es prosperidad es contribuir con la prosperidad y es humanidad porque finalmente lo que nos dice el liderazgo trascendente es lograr resultados pero también lograr resultados con integridad y con humanidad y la integridad es como yo cuido los valores de la organización los míos y busco las maneras creativas diversas para alinear esos objetivos digamos que o esos valores que en ocasiones parecieran que no son tan obvios vamos a acompañarlos y esto es una como una manera para poder pues darles más insumos a ustedes y los vamos a acompañar ahora con unas frases o sea las frases que les vamos a compartir van a ser como labrebocas de cositas y herramientas prácticas esta es la primera frase que les traemos y nos parece que también refleja parte de nuestra percepción y es lo que un líder hace lo hace por sus seguidores es convertir ansiedad en confianza o sea convertir ansiedad en confianza nos parece que esta frase es absolutamente poderosa porque es efectiva porque lo que aparece en estos contextos de pandemia es que resulta que nos damos cuenta que todos necesitamos desafiar nuestras emociones y la manera de desafiar nuestras emociones es verlas verlas está resultando ser un desafío muchas veces en las sesiones de coaching les decimos a las personas y qué estás sintiendo en este momento yo lo que pienso es no te estoy preguntando qué piensas te estoy preguntando qué sientes es que yo lo que creo es eso no es lo que sientes difícilmente se están enfrentando entonces ¿qué es convertir ansiedad en confianza? es generar un espacio psicológicamente seguro para que las personas den lo mejor que pueden dar y aquí hablamos por supuesto de cómo construir espacios psicológicamente seguros este está resultando ser el foco de acción de los líderes que estamos acompañando ¿qué hago yo para que en medio de la virtualidad de la incertidumbre el equipo se sienta en un espacio psicológicamente seguro para decir no sé para decir tengo miedo o no sé cómo avanzar queremos preguntarles a ustedes qué están haciendo sus organizaciones o ustedes como líderes para convertir ansiedad en confianza los invitamos a participar porque esto es una interacción decimos que es un conversatorio y queremos ser efectivas escuchando algunas voces nos parece que el chat es una muy buena opción claro y además porque a partir de todo ese compartir que ustedes nos regalan en el chat pues las demás personas también están aprendiendo y están viéndose a través de lo que cada uno de ustedes dice así co-creamos este espacio más allá de nosotros traerles fórmulas mágicas o traer la verdad absoluta es un espacio de co-creación entonces los escuchamos por el chat que es eso que han hecho para lograr convertir ansiedad en confianza y Laura nos dice realizar seguimiento en sus actividades para darles apoyo y la tranquilidad que estamos para apoyarlos y es un poco como desde lo mismo que estás sintiendo tu tranquilidad y tu confianza logras expandirla Pamela dice poder reconocer y controlar nuestras emociones por supuesto Pamela y más adelante vamos a ver algunos tips que les queremos compartir sobre cómo poder gestionar nuestras emociones sobre cómo poder autogestionar todos nuestros sentires y todo lo que trae este espacio para poder acompañar a otros Olga dice desarrollar el autocontrol absolutamente alineado con esto que les cuento AP nos dice por semana comparto frases de profunda espiritualidad y trascendencia y en toda reunión genero un espacio de conexión con Dios y conmigo mismo y consigo mismo qué bonito esto no sé quién es AP pero está lindísimo esto que nos cuentas de compartir esas frases de espiritualidad María Elvira confiar valorar a otros a todos y su trabajo como un equipo Laura nos dice de cierta manera nos muestran los resultados que a pesar de que sean muy tenaces nos dan la tranquilidad de que se guardan creo que dices así nuestra labor el valor de los cargos para seguir creciendo abrir espacios de escucha importantísimo y estamos viendo cómo a partir de esta nueva realidad de la virtualidad los equipos están haciendo cosas que antes nunca hacían era abrir un espacio de escucha para permitirnos expresar cómo estamos en ese momento o para permitirnos decir tengo un pendiente por el cual me voy a retirar un momento de la reunión y ese pendiente tiene que ver con algo que me importa mucho cuidar y es mi hijo o es mi hija o es mi mascota o es algo que tengo que hacer en el hogar eso es un espacio de escucha y esa es una manera de convertir la ansiedad en confianza por ejemplo nos dicen también Samuel dice valorar y agradecer seguramente ese valorar tiene que ver con espacios de conversación donde valoro donde reconozco cosas que seguramente en el día a día incluso en la presencialidad no hacía Harold dice siendo coherentes entre lo que aconsejamos y lo que evidenciamos con nuestras acciones y por supuesto el liderazgo trascendente tiene un elemento de absoluta congruencia tú no logras ser un líder trascendente si tú no eres congruente si tú no lo que pides o lo que estás promulgando y lo que estás haciendo para conectar a tus seguidores con la visión lo estás mostrando con tu ejemplo y con los valores que honras en el día a día Juli mira Mauro dice es importante está generando diferentes actividades enfocadas a combatir los miedos bueno ya entramos un poquito a mirar a esto de las emociones porque son claves y aparece también apoyo en las dificultades aparece estamos en el sector salud y logramos abrazarnos sin tener que tocarnos ¿no? o sea cómo crear un lenguaje diferente de presencia de mensajitos de post-it de correos ¿no? mantenerlos informados es muy importante escuchar sus inquietudes necesidades creación de grupos integrales donde antes estaban en islas gracias a todos por estar compartiendo con todo esto porque finalmente miren que estamos hablando de que nuestro foco como líder trascendente es construir un espacio psicológicamente seguro y esa es la manera para empezar a trasladar la ansiedad en confianza para que nos pongamos en el micro por favor ay Dios mío nos ayudas poniendo en silencio para o por y entonces cuando miramos ese espacio psicológicamente seguro se nos aparecen en los coaching de equipos que hacemos cosas como por ejemplo que un líder diga una de las cosas que decimos cómo transmitir ansiedad en confianza es y generamos ahorita una discusión en una de las comunidades que estamos es el check-in la práctica de check-in los que son coaches y que tienen ya experiencia en todos estos temas saben que el check-in es una manera de generar contexto y es iniciar una reunión no con el foco del resultado de la tarea sino con el foco de quién cómo estamos cómo llegamos miren esto ha sido absolutamente revelador durante dos meses estuve haciendo siete sesiones de coaching de equipo seguidas esta semana estoy en la última y el impacto del check-in el decir a la sesión antes de empezar hay dos cosas que están generando impacto diferenciado uno es cómo llegamos cómo estamos cómo llegamos y ahí hubo frases como les voy a decir tengo aquí como unas frases reales porque me parece que esos son hechos hubo un líder que después de escuchar a todo el equipo dijo yo estaba contento pero ahorita estoy conmovido y estoy conmovido es porque alguien dijo mi hermana la tengo en cuidados intensivos y voy a estar disperso porque tengo angustia y hubo lágrimas y esto conmovió a todo el equipo o sea esta posibilidad de decir aquí hay un ser humano que está vulnerable es necesario nosotros no decimos que el check-in sacrifique el objetivo porque el objetivo se debe cumplir pero sí dar un espacio en donde las personas puedan compartir eso es ansiedad en confianza ayer en una sesión decían hicimos un pequeño ejercicio en mindfulness que esperamos que Julio lo pueda hacer hoy también y decían Dios había estado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde sentado en el computador y necesitaba este desconecto eso es ansiedad en confianza eso es traer herramientas para poder acompañar a los líderes en esa mirada también la investigación nos trae además de estas evidencias que les estamos contando y hay un artículo que nos pareció bastante interesante de Forbes en donde habla justamente de cuál es una de las competencias más claves en estos momentos del liderazgo y es la empatía y la compasión hace 10 años no hablábamos de compasión en un contexto organizacional las compasivas eran las monjitas pero en un contexto organizacional yo acompañando tanto al líder no lo escuchaba hoy es un atributo que es absolutamente necesario y tiene que ver con esto y me permito leerlo textual porque me parece muy revelador este coronavirus nos ha desafiado a todos nos ha enseñado que la vida puede cambiar en formas en las que no estábamos preparados nos ha enseñado que todos estamos conectados y nos ha enseñado a tener más compasión la compasión no es necesariamente pasar y pasar y pasar errores la compasión es conversar desde un lugar de humanidad donde sí entiendo que hay algo que te duele y me conecto desde esa humanidad contigo entonces la compasión es una de las maneras para poder traer ansiedad en confianza y esa capacidad de ser compasivos en muchas investigaciones se está demostrando que reduce el estrés y que mejora la salud de los empleados o sea cuando tú como colaborador sientes que tu líder tiene una mirada compasiva o una conversación compasiva o una escucha parte de lo que escuchamos con los líderes es ¿cómo abre un espacio de conversación si yo no sé qué decirle? y lo que les estamos enseñando es que no tienes que saber qué decirle no es necesario saber o sea estas necesidades de control están pasadas a segundo plano porque no es necesario es que la persona se sienta aceptada es que la persona se sienta reconocida por lo que es no solo por lo que contribuye por lo que es en su esencia entonces cuando logramos en el equipo abrir una conversación de una pérdida de uno de los colaboradores donde perdió un ser querido y todos en conexión incluso yo como coach con lágrimas en los ojos decirle estamos contigo y te estamos acompañando es sentir a la persona que es un ser humano y no solamente un colaborador y esas son maneras que estamos encontrando aquí les dejamos algunas frasecitas lo tomamos de psicosalud porque nos parece que representa perfecto entonces los líderes es tranquilo usted se va a recuperar o tranquilo solo tienes que ser positivo o sea es como cambiar las frases para traducirlas en unas frases que tengan más compasión y empatía entonces les ponemos aquí ejemplos de cómo podemos convertir simplemente con pequeñas adiciones la posibilidad de que el otro se sienta acompañado cambiar solo tienes que ser positivo a decir lo cierto es que puede ir mal pero hay posibilidades de que salga bien eso suena muy diferente o en vez de decir tranquilo piense positivo hay un líder que dice hágale hágale para adelante para adelante y la persona está aquí conmovida con un taco que no puede dar para adelante o sea necesita primero hablar del taco o sea entonces piense positivo es decir debe ser muy duro estoy aquí si me necesitas o lo vas a superar es muy difícil pero creo que puedes hacerlo entonces son pequeños ajustes acompañamos mucho mucho lo que estamos haciendo también es acompañar al líder a que converse con su equipo y luego lo conversamos con ellos en privado y le decimos aquí perdiste empatía o aquí pudiste haber sido más y cuando lo ven dicen claro o sea no me he dado cuenta porque el automático aparece y el automático me hace un push hacia el resultado entonces son pequeños tips que ahí vamos compartiendo Sandra y justo esto que dices me recuerda lo que hablamos hace un ratito lo que tiene que ver con algunas de las paradojas que nos ha traído esta era del COVID y es la cuarta y es como debemos pasar de la simple empatía donde yo estoy ahí entre la simpatía y la empatía a realmente la expresión de amor verdadero y me conecta con una experiencia muy bonita que tuve hace un tiempo yo hago parte de una empresa familiar que ya está fundada hace casi 50 años y bueno hemos pasado por momentos bastante complicados por lo que la economía ha implicado en este tiempo y estaba justamente en una reunión donde debía pedirles voluntariamente que se acogieran a una licencia no remunerada estaban conectadas 80 personas pero una persona que hacía parte de la parte de seguridad de la empresa estaba justamente muriendo de cáncer ese día no sabíamos cuándo iba a irse pero era un momento en el que el contexto era tan difícil y no era el espacio y era tan difícil el tema en el que teníamos que conversar para converserlos de que nos acompañaran en esa licencia no remunerada pero donde definitivamente elegí prevalecer el resultado y sacar un espacio cosa que nunca había pensado hacer y que nunca había sido digamos aceptada en esta empresa siempre en pro del resultado y de las metas comerciales donde la necesidad era conectarnos con la intención de acompañar a esa persona que estaba muriendo agradecerle o perdonarle si algo teníamos que perdonar porque llevaba casi 40 años en la organización esto antes nunca se había visto esto es algo que nunca me hubiera atrevido a hacer y menos desde el área de gestión humana y menos desde una gerencia donde tenía que mostrarme muy convincente y tenía que mostrarme demasiado objetiva para lograr tener la decisión de todo el personal entonces en lo personal he estado desafiada también como empresaria a hacer cosas que nunca antes había hecho y tiene que ver con esa cuarta paradoja y tiene que ver precisamente con esto de ser inspirador y transformador de incertidumbre en esperanza avanzamos en la presentación estamos ya súper cortos de tiempo estamos justas te voy a compartir pantalla para que avancemos y luego dejemos un espacio de preguntas Juli bueno seguimos bajo el contexto del liderazgo trascendente primero desde cómo lograr de alguna forma ser generador de esperanza y desde la compasión y aquí tenemos otra frase a partir de la cual queremos generar algunas reflexiones y esta tiene que ver con un tema lindísimo que es el tema de propósito si un líder muestra que su propósito es noble que el trabajo permitirá a la gente conectarse con algo grande más permanente que su existencia material le dará a la gente lo mejor de sí misma para la empresa es decir y esto tiene que ver total con liderazgo trascendente porque si yo como líder no logro conectar a los colaboradores y a mi equipo con algo superior a una simple acción o a una simple tarea que ejecutan el día a día no estoy logrando trascender si el tema del propósito de lo que hago de qué es lo que hago en mi trabajo versus ese propósito que persigo no está claro y yo como líder no logro transmitirlo estoy allí simplemente como esto que ustedes ven ahí una personita que hace todo sentada en el mismo computador en la misma posición y lejos de un propósito y hay una pregunta muy bonita y es ¿cuál es mi trabajo? mi trabajo es procesar datos mi trabajo es generar órdenes de compra versus ¿cuál es el propósito que persigo? ¿cuál es ese propósito superior que hay en mi trabajo? ¿qué es eso que hago detrás de la labor en sí? ¿qué es eso que hago detrás de la acción en sí en la que debo ser muy efectivo? hoy más que nunca y en este contexto y esa imagen nos encantó es necesario que los líderes logren conectar a los equipos a los seguidores con un propósito superior y en lo personal como empresaria con esta historia que les he compartido el propósito de estos meses ha sido conectar a toda la gente con el propósito de que la empresa logre salvarse por ejemplo de que logremos no morir de que logremos que estos 50 años sigan y puedan convertirse en 60 en 70 o en 100 ese ha sido el propósito de estos meses no es ni vender más no es ni tener utilidad no es nada es simplemente que todos se conectaran con el propósito de que la empresa siga entonces si no logramos como líder trascendente encontrar un propósito más allá de la tarea estamos actuando en un automatismo tal como nos muestra esta imagen es la misma persona haciendo muchas cosas en la misma posición en el mismo lugar en una sesión de coaching de equipos la persona antes de empezar a hablar de propósito a través de las conversaciones del líder y su equipo mejor dicho después de haber explorado el propósito que persigue versus lo que hace que tenía un rol y le encontró como la conexión más importante dijo ahora me siento más conectada ahora le encuentro sentido estar todo el día 8 horas 10 horas 12 horas en frente de un computador sin propósito no es sostenible y eso son conversaciones que son necesarias y que el equipo y que el líder debe empezar a tejer para que las personas encuentren una trascendencia alrededor de la tarea algo más importante vamos a ir avanzando Juli porque creo que sí creo que debemos ir pasando no sé si va siguiendo la presentación vale entonces queremos sí esa imagen nos encantó sigue a la siguiente por favor para hablar de cómo si ese propósito superior no está y miren cómo sin propósito estamos todos iguales aquí miren esta imagen que les dice ¿qué nos ha enseñado esta cuarentena? todos desde la virtualidad somos absolutamente iguales no hay analistas no hay jefes no hay gerentes no hay presidentes todos iguales sentaditos en nuestra casa cumpliendo con nuestras labores pero seguramente todos conectados con ese propósito superior que nos mueve todos los días a seguir el mismo ritmo que nos mueve a seguir avanzando y que nos mueve y que además es el corazón de esas tareas que ejecutamos el liderazgo trascendente tiene que ver con cómo tú como líder logras generar un compromiso interno no simplemente un cumplimiento de tareas es distinto cuando el líder logra generar un compromiso interno porque es referente en valores porque aclara la visión absolutamente diferente ahí hay un micrófono abierto a cuando tú conectas con un propósito superior y haces que la gente a través del movimiento emocional se conecte con algo diferente y algo superior es decir generar emociones expansivas que logren verdaderamente inspirar no solamente cumplir esto es vamos a ir cerrando porque digamos queremos también chequearse preguntas nos encantó esta firma es una firma mundial que ha hecho ahorita muchas investigaciones en tiempos de crisis y habla de cuatro cualidades necesarias conciencia vulnerabilidad empatía y compasión entonces son como las evidencias de lo que les estamos contando esto es lo que se necesita para poder liderar y liderar implica conversar y también ser responsable de lo que no conversamos estamos viendo que cuando no hay unas conversaciones efectivas las personas o hacen implosión o hacen explosión y todo suma cuando el líder está desafiándose o cuando está acompañando a otros entonces traemos conversaciones es necesario abrir conversaciones como lo decían muchos de ustedes para mirarnos como equipo y parte de lo que estamos enseñando los equipos es un momentico todavía no mire a su equipo primero mire este de pares que aquí hay un montón de desafíos para que luego usted con autoridad acompañe a su equipo encargado también hay un tema de arrogancia hay una falsa arrogancia ahorita que cuando estamos con esta imagen que Julio les mostraba todos somos iguales ya la falsa arrogancia o la arrogancia o la humildad vestida de arrogancia pues está como muy confrontada también y lo otro es en unas investigaciones se dieron cuenta que las organizaciones que más rápidos habían fortalecido en China habían creado dentro de sus intereses el tema de la colaboración como contribuir socialmente entre otros establecer redes de apoyo entre ellos mismos eran las empresas que más foco habían o más posibilidades de crecimiento habían tenido y cerramos con esto Sí, Sandra y todo esto que nos cuentas y todo dentro del marco de este liderazgo trascendente hemos encontrado esto que nos encanta de centro creativo de liderazgo y que definitivamente es un pilar fundamental para que el líder pueda convertirse en un líder trascendente y es admitir la vulnerabilidad la era en que los líderes y los jefes y los presidentes y los gerentes estaban acá arriba y acá abajo estaban todos los demás ejércitos de hormiguitas trabajando pues definitivamente hace parte de un antiguo paradigma del liderazgo que no está vigente y el tema de mostrarme vulnerable como líder conecta el tema de mostrarme vulnerable como líder genera ese espacio emocionalmente a salvo del que Sandra les hablaba hace un rato pero ¿cómo? ¿cómo hago para mostrarme líder si a la vez necesito ejercer control si a la vez necesito direccionar? y hay cuatro pasos que nos parecen súper prácticos y el primero es ser auténtico y ser auténtico es permitirme el error ser auténtico es permitirme ser yo mismo incluso desde la virtualidad permitirme hoy no pude hoy estoy así hoy me siento de tal manera hoy estoy bajito porque mi hijo miles de cosas ser auténtico es ser yo mismo y es mostrarme desde el corazón el segundo y sí que nos cuesta porque en las organizaciones nos pagan por saber y nos contratan por saber y por ser sabelotodos y es admitir nuestros errores es una manera de mostrarnos vulnerables y cuando admitimos nuestros errores estamos siendo un líder trascendente porque estoy siendo un líder en el rol de aprendiz no en el rol de sabelotodo y también en ese lugar aparece la colaboración y en ese mismo lugar aparece la compasión y es lo que permite conectar con emociones y es lo que hace que se genere un compromiso interno adicional a un simple cumplimiento Juli y aquí una evidencia una evidencia real de estos dos sea auténtico admitir sus errores en una sesión de coaching un líder habla con su equipo y textualmente o sea les dice he estado absolutamente ansioso he mostrado muchos síntomas de ansiedad y de tensión y de estrés y esto lo he hecho es porque se ha impactado el 90% de nuestros ingresos pero me di cuenta que no estaba escuchando y me di cuenta que estaba absolutamente ensinismado en mis preocupaciones y en lo que tenía que hacer y perdí la capacidad de escuchar esto fue una conversación muy muy importante en el equipo donde él desde la autenticidad admite sus errores y otro otro líder dice yo soy apasionado y yo soy absolutamente interesado en en lograr cuando ustedes me vean que por mi pasión y por mis ganas de lograr pierdo capacidad de escucha avísenme y levanten la mano esto es crear seguridad psicológica en donde soy un ser humano que estoy buscando lograr el resultado pero también abro espacios de conversación y esto definitivamente es mostrarnos vulnerables no somos perfectos y estamos en crecimiento y aprendizaje y el cuarto compartir miedos e inseguridades no soy capaz de esto y al interior de nuestro equipo Pandora y del equipo de coaches nos contenemos mucho en esto porque a veces no definitivamente a esto no me le mido definitivamente con esto no necesito ayuda levantamos la mano podemos compartir miedos e inseguridades y mostrar vulnerabilidad porque desde ahí la conexión es diferente y el último ser humilde y es con un tip súper fácil y es reírme de mí mismo ese acartonamiento Sandra y yo hacemos parte de un equipo de uno de nuestros mentores más digamos más admirados y es Fred Kaufman y en una de las reuniones con los coaches facilitadores decía no quiero acartonamientos en los espacios de enseñanza ríanse sean naturales traigan el humor porque se muestran por allá acartonados derechos ríanse que el espacio de aprendizaje sea divertido y esta invitación me encantó a mí personalmente porque me conecta con esa vulnerabilidad y con quien verdaderamente yo soy y seguramente a mis estudiantes los conecta desde un lugar distinto así estoy simplemente desde el lugar de saberlo todo y de profesora y más desde la humildad y miren que estos cuatro parecieran sencillos pero llevarlos a la práctica los hemos visto y esto paralelamente contribuye con la colaboración en algún equipo decían es que yo vengo de un equipo pasado no es este en donde yo limpio mi pedacito y el polvo no sé para dónde se fue o sea se los eché a otras personas pero mi pedacito está limpio y crear esta competencia en un momento donde estamos tan vulnerables en donde realmente tenemos la lágrima seguramente a flor de piel o tenemos la irritabilidad a flor de piel pues es un costo demasiado alto entonces todo lo que pueda hacer el líder con estos cuatro tips pero además sumar la posibilidad de realmente mandar un mensaje colaborativo también es trascendencia yo creo que paramos allí Juli para chequear si hay preguntas ¿te suena? sí, sí me parece vamos entonces a invitarlos a que nos escriban preguntas por temas de tiempo vamos a filtrar algunas y también para favorecer aprendizaje de todos ¿qué preguntas tienen? ¿qué comentarios? ¿qué dudas alrededor de este tema que les hemos compartido? hay una primera pregunta y dice Carolina ¿de qué manera el líder puede balancear la compasión versus las metas? y esto es una pregunta muy bonita Carolina porque tiene que ver precisamente cómo yo logro balancear como líder un estilo de liderazgo me conecta con los estilos de liderazgo que a lo largo de las teorías de estudio alrededor de este tema se han dado y es cómo yo logro equilibrar la orientación al resultado con la orientación a las personas y háganse cuenta como un plano cartesiano donde en una recta está la orientación al resultado y donde en la otra está la orientación a las personas si estoy todo el tiempo orientado a las personas y favoreciendo la compasión pues claramente en momentos de crisis y en momentos de incertidumbre y en momentos donde lo que estamos haciendo es intentar sobrevivir pues posiblemente no voy a ser muy efectivo pero si yo logro equilibrar con la orientación a la tarea pues voy a ser más efectivo y esto tiene que ver con tener un estilo situacional tú puedes seguir siendo orientado a las metas combinando con la compasión pero ¿cómo? estando alerta estando muy atento a cuándo se te va la mano para un estilo o para otro es decir cómo balancear el cuidado de la humano versus favorecer la tarea es un reto Carolina y para esto necesitas conciencia para esto necesitas seguramente romper hábitos automáticos y darte cuenta cuando estás pasando de un lugar a otro no sé si me parece súper valioso lo que dices y sumaría una evidencia Carolina una evidencia de una carta real que escribió un presidente de una clínica muy importante de Estados Unidos tengo autorización para compartir pero les voy a leer un pedacito en donde está hablando de la meta pero de manera compasiva y dice mientras continúa la maratón por COVID-19 quiero agradecerles a ustedes a toda una clínica muy grande agradecerles a ustedes por sus incansables esfuerzos sé que cada uno está trabajando duro dedicando largas horas navegando situaciones nuevas entrevistas mientras tratan de mantener las cosas normales para los que están en casa todos nos estamos adaptando diariamente a estas nuevas realidades de esta pandemia y todo lo que seguirá siempre he alentado a cada uno de ustedes a tener su propia definición de liderazgo y es porque en momentos como este cada uno de nosotros debe liderar y empieza a decirles la evidencia de por qué se tienen que disminuir el salario y por qué todo el equipo directivo que es muy grande hubo un porcentaje de disminución esto es lograr metas les dice la razón por la cual todo el equipo ejecutivo de todo este hospital ha recibido una reducción del 20% del salario base 20% pero luego cierra es una carta bastante conmovedora y luego dice estos son tiempos imprecedentes y la naturaleza de esta pandemia es diferente a todo lo que hemos visto antes no sabemos con precisión cómo se verá el impacto financiero y emocional para nuestra ciudad nuestra región y país pero estoy increíblemente orgulloso y agradecido por lo duro que nuestra fuerza laboral ha seguido perseverando frente a tanta incertidumbre gracias por su inquebrantable dedicación a nuestros pacientes familias y entre nosotros están en mis pensamientos y oraciones esta carta la recibió un líder real de este presidente y el impacto que tuvo a pesar del dolor de su salario fue absolutamente equilibrante no quiere decir que no duela claro que duele pero es un amortiguador en medio del dolor no sé si eso es una evidencia buena para ti muy linda muy linda evidencia y hay otras preguntas Sandra gracias por compartirnos esa carta que conmovedor y es ver en la práctica esta duda que estás teniendo Carolina aquí nos dice Mauricio cómo las organizaciones pueden transformar moldear o adaptar esos líderes con estilos menos flexibles mira Mauricio que allá hay un tema y es en ocasiones la cultura organizacional no tiene una filosofía de liderazgo contemporáneo no la tiene pero he tenido líderes que voluntariamente dicen yo sí quiero crecer Sandra en mi organización no la amparan no me avalan pero yo quiero crecer o sea tengo las ganas de cubrir a mi equipo como una especie de sombrilla protectora para que pueda yo transmitir este liderazgo entonces eso es una decisión personal que cada uno del líderes elija y como las organizaciones yo siento que en este momento y te lo podemos decir así las organizaciones están más sensibles están buscando absolutamente muchos recursos para poder hacerle sentir a la persona que es importante porque se dieron cuenta o sea que estamos en un momento donde el liderazgo puede ser un abono absolutamente efectivo para poder sumar estamos más sensibles a las necesidades de las personas y yo creo que en este momentico las conversaciones que se están teniendo las evidencias de vulnerabilidad emocional que se están teniendo están haciendo que los directivos de las compañías entiendan que los seres humanos necesitan un acompañamiento integral estás en mí y perdón tenemos otras preguntas y comentarios y me voy a permitir por honrar el tiempo algunos comentarios que están siendo importantes y valiosos Fernando dice el líder a veces se siente solo pues tiene que mostrar fortaleza y ser positivo pero a veces no tiene quien lo apoye y en sus en sus miedos y en sus debilidades y es absolutamente cierto Fernando esta soledad del liderazgo es una evidencia y la vemos cuando acompañamos necesitamos mostrarnos fuertes positivos compasivos pero cómo hacerlo si a veces ni siquiera estamos sintiendo recursos personales para hacerlo y parte de lo que teníamos era contarles un poco cómo hay algunos tips y recursos para acompañarte a ti mismo para acompañarte en tu día a día y tener recursos personales que te permitan mantener tu ánimo tu energía tu compasión por ti mismo en un nivel que te permite después compartirlo con otros pero es un gran interrogante y hace parte de la soledad del líder hay otro comentario que dice Rosemary esta situación que estamos viviendo ha ocasionado situaciones de angustia y tensión en los colaboradores de las organizaciones y cierra con una pregunta ¿qué estrategias pueden motivar a los líderes para motivar? y eso tiene que ver con la gestión de las emociones queremos que como ya no tenemos mucho tiempo tómale fótico a esto que también es otra recomendación del centro de creatividad y liderazgo y son cuatro hábitos mentales porque finalmente estamos teniendo personas con estrés con altos niveles de estrés entonces estos cuatro tips de cómo primero yo gestiono mi propia emoción no hay manera de que tú puedas acompañar la gestión del otro efectiva si primero no miras la tuya para poderte reconocer en lo que está pasando entonces les dejamos estos tipsitos de ese foco en el presente de ese controlar la atención plena el tomar distancia en ocasiones tenemos que tomar distancia porque esto que estamos viendo nos está abrumando y tomar distancia es necesario porque limpia mentalmente nuestra mente acuérdense que muchas veces no es lo que sucede sino lo que nosotros pensamos de lo que nos sucede y en ocasiones nos enferma más el pensamiento que la realidad entonces tomar distancia nos ayuda y ese pensamiento rumiante tenemos una como una a ver cómo se llama esto un foco cognitivo a pensamientos negativos o sea naturalmente tenemos 60 mil pensamientos diarios de esos 60 mil pensamientos el 90% se repiten y de ese 90% el 85% tienen un sesgo negativo y esto es un sesgo cognitivo que todos tenemos entonces si usted no hace cosas para hackear su mente que siempre es el mensaje por favor ayúdense a hackear su mente pues naturalmente no va a aparecer tú tienes que hacer acciones intencionales para hackear la mente y soltar ese sesgo negativo del cual tenemos como un push Sandra y ese hackear la mente que suena como tan grande y como un objetivo tan inalcanzable se construye como se construye un músculo cuando se fortalece y desde ahí los invitamos a buscar recursos que en este momento están abundando por ejemplo en Spotify hay muchos muchos espacios de meditación diaria donde tú puedes a través de entrenamientos sencillos y con pocos minutos en el día entrenarte para hackear la mente hay meditaciones en YouTube hay espacios donde tú puedes generar pequeños rituales donde te cuides donde sueltes emociones del día generar espacios donde el ejercicio físico te permita liberar en este momento el autocuidado el autocuidado más allá de cuidarte para el contagio se hace absolutamente indispensable y el líder trascendente pone el primer foco en cuidarse a sí mismo para desde ahí poder cuidar a otros y acompañar a otros entonces esa es la invitación que les hacemos y de pronto la pregunta con la que queremos cerrar es ¿qué estás haciendo hoy para cuidarte a ti mismo? para ser compasivo contigo mismo para cuidar de ti de tus emociones para acompañarte en un momento como este donde tienes que acompañar a mucha gente incluso a tu familia pero cómo te acompañas a ti mismo así es queremos de corazón agradecerles ese espacio de elegir seguir querer aprendiendo porque habla del ser humano que son cada uno de estos 71 personas que siguen conectadas gracias por estar acá gracias por acompañarnos en este espacio y confiamos y los invitamos a que sigan creciendo con Pandora y que desde Mercadeo Institucional pues contacten a INCESI para que puedan ver la oferta tan bonita que tenemos para poder acompañar los desafíos de este momento un abrazo gigante a todos gracias por todos sus bonitos comentarios y por su receptividad y esperamos encontrarnos pronto en otro espacio de aprendizaje abrazo grande para todos muchas gracias muchas gracias Andrea Carolina desde Mercado de Educación Continua les agradecemos a todos por conectarse con nosotros también pueden tomarle una foto a la imagen que están viendo también tenemos un amplio portafolio de programas de capacitación y consultoría empresarial listo entonces aquí está nuestro WhatsApp es 311-716-9705 y también está nuestro teléfono que es 555-2334 y la extensión es la 8182 también dejamos nuestro sitio web en el cual pueden encontrar toda nuestra programación de cursos virtuales y nuestras redes sociales en la que constantemente estamos publicando todos nuestros webinars y conversatorios el día de mañana estaremos enviando la grabación del webinar a cada correo muchas gracias a todos por conectarse muchas gracias a Sandra y Juliana Cadena un abrazo desde aquí chao 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 chao